Uff, mai, cuando usted entra en el party siempre pasa lo mismo Yo sé lo que quiero, tú sabes que quiere Todo se hizo pa' romperla, yo quiero verla Mamá mujer, quítese la prenda No hay excusas, te mido y sabemos qué va a pasar Cualquiera no lo consigue, pero linda, vamos allá No lo niegues, estás contando horas en tu cuarto Rogándole adiosito pa' ver si nos vemos un rato Ven, ven, no dejes que se te escape este tren Vamos lejos, vamos a London pa' que veas el Big Bang Si te vas, mi linda, yo no sé qué hacer Pero sé que tú eres libre, que no vives del ayer Activa y pasiva, quiere mi vitamina Jugando a las mentiras, segrega dopamina Con su palda corta y par de besitos volados Dejo a todos los manes dentro engañados, extrañados Del barrio la más fina, la madre la advertía Que en la calle hay hombres que solo están para un día Moving ese booty de un lado al otro lado Como sigan esa línea caigo al suelo como caos Eh, beba, no juegues con el fuego que te queme Bueno, nos quemamos Dime, ¿nos bailamos o mejor nos vamos? Yo sé lo que quiero, tú sabes que quieres Todo se hizo pa' romperla y yo quiero verla Como mujer, quítese la prenda Las mujeres buenas quieren hombres malos, claro Alguien que no pierda el tiempo Alguien que busque sus chavos Que defienda los ganados pa' que lluevan los regalos Viajamos enamorados, no te estreses, yo me apaño Si quieres un baby yo te juro que te lo hago De ese cuerpecito tuyo, mami, soy un simple esclavo Cuando suena la pochina, la primera ni hasta abajo Quieres fuego pa' su humo, pa' que suban su relajo Yo sé lo que quiero, tú sabes que quieres